¡Ahora sí empiezo a mi amigo! ¡Bravo! Cada día despierto en esta habitación Donde vengo disperso y cuando está haciendo el sol Dormimos poco y más, tomando la salud Para llegar aquí te tengo, donde cantaré ¿Qué estarás haciendo tú? Cada día no todo es cierto Un ensayo, una pensión ¿Qué encontró sabiendo que es mi vida? ¿A dónde voy? No hay trampa de mi calor Sigo como ven y soy Sé más por pueblo que por miedo Pero empiezo a chalecer Un minuto entre los dos Vivo en la carretera Dentro de un campo Vivo en la carretera Aparcar el cruz Vivo en la carretera Y siempre miras el sube Vivo en la carretera El cruz de autobús Si pudiéramos pararme No tomar Necesito de foco Si pudiéramos dormir Vivo en la carretera Vivo en la carretera Desde empezar a tocar Si no te repito a que nunca suena el mar ¿Qué misterio habrá? Si no vamos con el tal Lo de atrás se puede olvidar Vivo en la carretera Vivo en la carretera Dentro de un amor Vivo en la carretera Aparcar el cruz Vivo en la carretera Siempre miras el sube Vivo en la carretera El cruz de autobús Vivo en la carretera Aparcar el cruz de autobús ¡Vivo en la carretera! ¡Vivo en la carretera! ¡Vivo en la carretera! ¡Vivo en la carretera!